Soy feliz Soy feliz La noche ya está llegando, mi rumba ya está sonando Un poco de dinero, un poco de amor, 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 un poco de amor Soy la miel, caramelo de puro placer, ayer es mi piel, compañera de toda mujer Tengo un sol, tengo un bar, tengo un río, tengo un cuento de nunca acabar, se llama locura de amar, sol de luna y rocío Un poco de dinero y un poco de amor, canciones, mil pasiones, luces y color Un poco de dinero y un poco de amor, canciones, mil pasiones, luces y color Un poco de dinero y un poco de amor, canciones, mil pasiones, luces y color Mi rumba ya está llegando, mi negrada está bailando Un poco de dinero y un poco de amor, canciones, mil pasiones, luces y color Las copas están sonando, porque mi rumba viene sonando Un poco de dinero y un poco de amor, canciones, mil pasiones, luces y color